Aló Bueno, estoy llamando pertenece ¡Vamos de energía! ¡Vamos! ¡A correr, a correr! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A correr, a correr! ¡Vamos! 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 Los deambulantes no quieren servicio militar quieren menos balas ni más educación por eso a la guerra yo no quiero ir el servicio militar no es para mí atacar por obligación como marionetas en esta puta nación ¡Están listos! Bueno, vamos a hablar La última lo seguimos tocando ¡Váganle, váganle, váganle! ¡Váganle, váganle! ¡Váganle, váganle! ¿Seguimos tocando? ¡Váganle! ¡Váganle, váganle, váganle! ¡Váganle, váganle! ¡Váganle, váganle! ¡Váganle, váganle! ¡Váganle, váganle! ¡Gracias! 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 Hoy hace dos años murió mi compañero este día Choco acá lo tengo hoy en mi brazo quien no se cogió esta canción es un tomo hijo de puta y lo voy a levantar yo mismo no mentira, eso no pasa lo vas a levantar escupa esta canción se llama Choco y dice así siempre el baterista y dice así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!